No rompas más mi pobre corazón No rompas más mi pobre corazón Era un hombre osado al que no le daba miedo enfrentarse a los retos Aquí junto con mi viejita, María Espejo Por cada lugar donde anduvo, pudo notar las necesidades que la gente tenía y que debían ser atendidas Bigote Sombrero Cananas Corbatín Mi inseparable rifle Rasgos Distintivos de mi persona Un extranjero lo describió de la siguiente manera Yeah, yeah Era un hombre que no pasaba de los 70 kilos de piel black y rostro delgado Cuyo inmenso sombrero a veces echaba tal sombra sobre sus eyes Vestía una corta chaquetilla black Pantalones apretados Blacks De corte mexican Con botones De plata cosidos En el borde de cada pernera Para el maestro Posadas Yo era considerado un bandolero Pero lo que más me gustó Es como retrató a mi caballo A mi querido haz de oros En los purititos huesos Con mi guitarra en la mano Voy a cantar el corrido De un general afamado por todos muy conocidos Nació Emiliano Zapata En un risueño pueblito Del estado de Morelos que se llaman Nenecuirco En 1911 En armas se levantaba Allá en la sierra suriana Con Emiliano Zapata Militaban en sus filas Perdomo que era el primero El temerario varona Y el valiente que no bebo Detrás de los decorrales Con su gente bien armada Peleaba contra Carranza Defendiendo el plan de Ayala Montaba abrioso caballo Que era de muy buena alzada Un cuacolobo gateado Con herraduras de plata En China me... Contra elkaa poorer Con desde el marido En la sierra del SG assistant De una sierra del SG De una sierra del stolen De una sierra y de un parking Que era un número De una sierra tripe Enganott어